Muy buenas, soy Roberto Benito y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy venimos a hablar de Jude Bellingham, el auténtico protagonista del inicio de la Liga EA Sports porque el nuevo fichaje del Real Madrid ya es el pichichi, es el máximo goleador con esos 5 goles prácticamente todos decisivos para que el Real Madrid sume 12 de 12 hasta la fecha pero además es que si nos ponemos a ver sus goles, a atenderlos, a diseccionarlos nos damos cuenta que hay un jugador que pisa mucho el área, que hay un jugador que tiene mucho olfato y a partir de ahí se entiende un poquito mejor cómo han llegado sus goles así que hoy venimos a analizar todos los movimientos previos a los goles de Jude Bellingham en el Real Madrid y además quedaos hasta el final porque hay un dato que habla muy bien de la importancia de lo que está haciendo Bellingham porque muy poquitos nombres son capaces de igualar el arranque liguero del futbolista inglés del Real Madrid Vamos a comenzar por lo que sucedió en su debut en la Liga EA Sports el Real Madrid visitaba San Mamés y en un balón parado llegaba Jude Bellingham así lo hacía para conseguir su primer gol en la máxima competición del fútbol español a balón parado y bueno, resolviendo dentro del área a un toque, algo que vamos a ver bastante frecuente ahora veremos cómo el gesto técnico quizá no es el más limpio aunque siempre se suele decir que cuando el balón acaba dentro de la portería estaba muy bien pegado pero vamos a ver ahora un poquito más detalladamente cómo ese golpeo quizá no es del todo limpio pero al tener la pierna bien ubicada, digamos, bien direccionada hacia la portería al menos ese balón encuentra palos y bueno, quizá ha podido tener algo de fortuna con ese bote pronto que le da a Unai Simón lo cierto es que remató para conseguir su primer gol en su primer partido en la competición y así se estrenaba el siguiente partido, segunda jornada el Real Madrid viajaba a Almería y aquí vemos a Fede Valverde cómo hilvanaba en el centro del campo, abría a Carvajal, ese balón que lo ponía y quién estaba de nuevo en el área con la caña preparada efectivamente Jude Bellingham, de nuevo con la derecha, de nuevo con el interior para rematar al fondo de la portería de la Unión Deportiva Almería y empatar el marcador, en este caso vemos a diferencia del primer gol que era un balón de una jugada con una blota parada este gol sí que es un gol en juego dinámico vemos ahí cómo Bellingham está posicionado dentro del área le está dando mucho peso a Ancelotti en un esquema sin 9 fijo así empezó el Real Madrid, recordemos, con Rodrigo y Vinicius y Bellingham de falso 9, la cúspide del rombo, pisando mucho área y aquí le vamos a ver, aquí le vemos cómo participa en la jugada retrasa el balón a Fede Valverde, Fede Valverde que la mueve la cambia de tercio, el balón acaba a Anthony Kroos y fijaos ahora cómo se mete en el intervalo central-lateral el balón de Kroos es medido y pone la cabeza no tiene miedo, también es muy importante porque demuestra que no tiembla cuando ve salir por el rabillo del ojo al portero no tiembla y mete la cabeza para firmar la remontada en ese momento el Madrid se ponía 1-2 el primero había sido de Bellingham y el segundo también así que este era el tercer gol del jugador inglés en la liga EA Sports, ahí lo vemos, no tiene miedo, muy valiente metiendo la cabeza a un centro medido pero sobre todo muy importante ese desmarque que hemos visto previo entre central-lateral, cómo lo atiende y cómo lo fija vamos al siguiente partido, tercera jornada, estamos en Vigo la va a poner Toni Kroos, es un balón parado de nuevo y aquí vemos, lo toca José Lu y aparece Bellingham en el segundo palo para meter la cabeza cuidado porque minuto 81 era el 0-1 de partido así finalizó el encuentro y es muy importante para mí una toma que nos van a ofrecer ahora del gol porque vais a ver cómo él prevé esa prolongación de José Lu, es la siguiente toma y da un pasito atrás para no caer en fuera de juego aquí lo vais a ver, efectivamente fijaos en José Lu, aquí él ya está posicionándose en línea, ahí lo vemos como ahí ya está en línea con Aidu y después sigue perfectamente la jugada lo que nos demuestra el olfato la capacidad de intuir lo que van a hacer los compañeros, dónde va a acabar ese balón para, digamos, para estar obviamente en una posición reglamentaria digamos que está completamente metido en el partido está viviendo el partido todo el rato y después ya solo queda celebrar es el nuevo ídolo del vestuario del Real Madrid un gol muy similar a este último que ha marcado al que ha firmado el 12-12 el Real Madrid se puso 0-1 perdido ante el Getafe y aquí vemos la jugada en el tiempo de descuento le pega Lucas Vázquez y aparece Bellingham de nuevo parece que está solo pero se ha forjado él esa posición y por supuesto una celebración que ya es historia del campeonato su primer gol en la liga EA Sports en el Bernabéu ante su afición obviamente todos los madridistas enloquecieron también Rudiger que ahí casi se nos cae directamente suerte que le pudieron agarrar y aquí vais a ver también otra toma del gol lateral aquí lo vemos muy bien en esta toma de fuera de juego fijaos como Bellingham ya se está preparando para correr y ahí aparece antes que nadie también lo hace José Lu pero no deja de ser paradigmático que sea el 9 el que imita su movimiento lo que nos habla de ese olfato de nuevo que tiene el futbolista inglés un jugador con mucha capacidad a la hora de intuir dónde va a caer ese balón en el área y por supuesto después también el gesto técnico es adecuado mete el interior del pie al fondo de la red tres puntos para el Real Madrid está siendo un inicio de campeonato maravilloso para Jude Bellingham porque a estos cinco goles que acabamos de ver le ha sumado una asistencia todo ello ha provocado que Jude Bellingham haya sido nombrado el mejor jugador de agosto en la liga EA Sports al final el máximo goleador el mejor jugador del equipo que va líder con pleno de puntos más que merecido ese premio para el inglés y como hemos dicho estos cinco goles en cuatro jornadas le han ubicado en un lugar ha conseguido un récord que le sitúa a la altura de los mejores goleadores y es que tan solo Lewandowski Radamel Falcao y Cristiano Ronaldo fueron capaces también de anotar cinco goles en los primeros cuatro partidos de hecho Radamel Falcao solo necesitó tres partidos para marcar esos cinco goles lo cual le sitúa en una dimensión colosal porque también hay que tener en cuenta que estos tres jugadores Radamel Falcao, Cristiano y Lewandowski son delanteros puros son jugadores de área digamos que no tienen que relacionarse más allá del juego o al menos no es su principal misión mientras que Bellingham es un centrocampista es cierto que está pisando mucho área es cierto que Ancelotti le está dando esa libertad y le ha configurado punto para el italiano un sistema y un modelo de juego en el que el inglés está encontrando su sitio pero no deja de ser un centrocampista y por tanto pienso que tiene todavía más mérito el hecho de que Jude Bellingham a su corta edad haya sido capaz de igualar este récord de estos bichotes de estos auténticos jugadores grandes jugadores de fútbol así que bueno veremos a ver hasta dónde se queda Jude Bellingham tú qué crees cuántos goles crees que va a marcar Jude Bellingham esta temporada crees que superará los 20 goles o que no escríbelo en los comentarios y por supuesto ya que estás aquí suscríbete también al canal para no perderte ninguno de los vídeos que vamos a seguir sacando durante toda la temporada muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!